No me vengas tú con tu cuento triste No me vengas tú con tu cuento triste Ay, yo no estoy conforme con lo que visite Ay, yo no estoy conforme con lo que visite Ay, yo no te conforme, no Ahí ni voy Me llode Que me dice Lidia que yo me siento pena Que me dice Lidia que yo me siento pena Ay, que tido me tiene La vas se llena Ay, que tido me tiene La vas se llena Ay, que tido me tiene Que me dice Lidia que yo me tiene A mi amigo güey que yo le tengo pena Ay, mi amigo güey que yo le tengo pena Ay, la lluvia lo tiene La vas se llena Ay, la lluvia lo tiene La vas se llena Ay, con la vas se llena La lluvia lo tiene Uy, que muerte Ay, sí, Juni Tú no sabes na' Pero que lo que dice Ay, yo no sabes na' Ay, yo no sabes na' Ay, yo no sabes na' Oh, mi amigo Jefe ¡Winnie! Río�� al fiscal A mucho menos El frío Y a mucho menos Y el frío Y el frío Quני Quegen across Y el frío Y el frío W Quegen Quegen Esto hay que interesar por obligación doesn't get your smart Con licencio, hay que ser mejor sol Con licencio, hay que ser mejor sol Que ser mejor sol ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O vale piñal apaga!